Muy buenas a todos, les habla Gorten y estamos una vez más en Pokémon Revolution Así que el día de hoy veremos cómo conseguir una Mega Pierra más Bueno, en realidad serán dos, la Gardeboirita y la Galadita Así que sin más, comencemos Para conseguir estas Mega Pierras, lo primero que tenemos que hacer es haber obtenido el Mega Brasal El cual se puede conseguir en la Biblioteca de Vermilion City Mostrando a algún Pokémon que pueda Mega Evolucionar a este NPC Es el Asistente Teodoro Este Pokémon tiene que estar al nivel 100, con los 510 X entrenados y con la Felicidad Maxi Así que ya teniendo este Brasal, lo único que tenemos que hacer es venir a la Ruta 102 y hablar con este NPC, Farmer Wook El cual nos pedirá que le entreguemos o bien un Pokémon Vaca o un Pokémon Toro Los cuales son Miltan y Tawo Ahora, dependiendo de qué Pokémon le entreguemos, obtendremos gratis una de las dos Mega Pierras Para obtener la Gardeboirita, necesitamos entregar un Miltan Y para obtener la Galadita, necesitamos entregar un Tawo A Miltan lo podemos encontrar en el Área 6 de las Zonas Safari de Hue, o en la Ruta 38, 39 y 47 que pertenecen a la Región de Yoto Y a Tawo lo podemos encontrar en la Ruta 38, 39 y 48 de la Región de Yoto, o en el Área 2 de las Zonas de Safari de Kanto En mi caso buscaré un Miltan para este video, el cual para no irme tan lejos, lo capturaré en las Zonas de Safari de Hue Ahora, este Pokémon necesita ser capturado luego de iniciar esta misión Y puede ser cualquiera, no hace falta Nyx ni alguna naturaleza en específico Y tengan en cuenta que lo tendrán que regalar al NPC de la misión Así que no traten de buscar alguno bueno, ya que no lo podrán conservar Bueno, y una vez hayamos capturado algún Miltan Simplemente regresemos a la Ruta 102 y entreguemos nuestro Miltan a este NPC Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer, es mostrar a este NPC de un Ralf, con una suma de X mayor a 110 Para este caso, la naturaleza no importa, así que solo se renta en buscar uno con buenos X Lo que sí debe cumplir este Ralf, es que debe ser recién capturado, y tener nuestro Tem Es decir, tiene que ser capturado por los otros mismos Bueno, a Ralf lo podemos capturar en esta misma ruta Aparece todo el día y tiene un Atial de 8 De hecho, es la mejor zona para capturar este Pokémon Así que no hace falta irse a otro lugar Y por si fuera poco, en esta zona tiene lo que se conoce como Repel Trick Ahora, ¿qué es el Repel Trick? se preguntarán muchos de ustedes Pues, para que me entienda mejor, se los explicaré con el caso de este Ralf, en esta ruta Como muchos de ustedes sabrán, al usar el ítem repelente en este juego Evitaremos encontrarlos con Pokémon salvajes Cuyo nivel sea menor al Pokémon que tengamos en el primer lugar de nuestro equipo Ahora, en esta ruta 102 Podemos estar varios minutos buscándolo Y no aparecerá el Pokémon Lo cual hará que gastemos una cantidad grande de repelentes Pueden gastarse unos 100 repelentes, o inclusive más Sin que desaparezca el Pokémon que están buscando Así que si no tienen mucho dinero para gastar en estos objetos Les sugiero buscarlo en la antigua simplemente Ahora, si quieren buscarlo mediante este método Les aconsejo comprar solo los Super Repers Ya que por el precio, es el que mejor sale a cuenta Y lo otro que deben saber, es que el Pokémon que usen para este truco No es necesario que esté vivo Puede estar debilitado como lo pueden ver en el video Y en el segundo lugar deben tener a su Pokémon Con la habilidad sincronía y la naturaleza que desean Así que nada, simplemente busquen a un Ralf Que cumpla con los requisitos que mencioné Y cuando lo obtengan, se le enseñan al NPC de la misión Y una vez tengamos nuestro Pokémon con una suma de X mayor a 110 Simplemente se lo mostramos a este NPC En mi caso mostraré este Ralf, con naturaleza Neuro Ya que quise comprobar si es necesario capturarlo con una naturaleza competitiva Y como pueden ver, me lo aceptó Así que no importa la naturaleza para esta cueza Ahora, nuestro siguiente objetivo Será hablar con Wally El cual se encontrará un poco más a la derecha de este lugar Este NPC nos querrá poner una prueba Pero para lo cual, debemos traer un Gardevoir o un Galadie Dependiendo de qué Pokémon entregamos al NPC anterior En mi caso, como entregué un Militan Debo traer un Gardevoir Este Pokémon debe estar al nivel 100 Debe tener nuestro Temp Y no es necesario que sea el mismo que mostramos hace un momento En mi caso, capturé este Toro Ralph Con naturaleza Ball Y fue el Pokémon que entrené y usé para esta prueba Ahora, no sé si el Pokémon que usen aquí Tiene que ser capturado recientemente Otra cosa que se me olvidó comprobar Es que sí es necesario entrenarlo en X Yo creo que no hace falta Ya que Wally solo nos habla del nivel Y por último, tampoco sé si al usar un Galadie Para esta prueba Los Pokémon y la misión en sí de este NPC cambian Si alguno pudiera comprobar alguna de estas cosas Les agradecería lo dejaran en los comentarios De igual forma, cuando logre confirmar todo esto Lo podrán encontrar en el primer comentario de este video Así que ya teniendo nuestro Pokémon al nivel 100 Comencemos la prueba Esta consistirá en derrotar a este NPC Y acertar en el tiempo que demoremos en ganarle Escogiendo alguna de estas opciones Y para lo cual si quieren ganarle a la primera Les sugiero elegir la cuarta o quinta opción Y al mismo tiempo de elegir una de estas opciones Activen algún cronomerro que tengan a la mano Este combate en sí no creo que les llegue mucho tiempo En mi caso, bosteando mi todo Tenía para ganarlo en menos de 3 minutos Pero ya que yo elegí la opción de 3 a 4 Tuve que esperar que pasen los 3 minutos Para recién poder ganarle Y básicamente es lo que tienen que hacer Si escogen la opción de 3 a 3 minutos con 59 segundos Por ejemplo Derroten a los dos primeros Pokémon Y cuando lleguen al tercero Espera que el combate llegue a los 3 minutos Para recién poder derrotar al último Pokémon Ya que si lo derrotan antes del tiempo que escogieron Tendrán que repetir el combate Aunque lo bueno de esta misión Es que por más que se equivoquen Pueden repetir esta prueba inmediatamente Así que pueden seguir probando Hasta que logren completarla Bueno y una vez consigamos derrotar Y acertar el tiempo en que derrotamos a Wally Este nos entregará a la Garleborita O la Galadita Dependiendo de que rama de la misión hayamos escogido Y para conseguir la segunda Mega Pierra Esta la podemos obtener comprando la Stnpcm La cual costará hoy bien 100P vs Pcoin O 200P vs Ccoin Y no es necesario que la compren en estos momentos Así que nada Esto sería todo por este video El cual espero les haya sido útil ya Conmigo será hasta la próxima Cuídense mucho Y hasta luego